saludos divinos al cristo interno en cada ser soy leonardo en mi canal el teísta esotérico mil uno donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo en esta oportunidad bueno quería dar respuesta a una consulta que me han planteado y que podría resumirse en esto debo soportar a la gente tóxica o baphomet debo soportar a la gente tóxica bueno me parece una excelente pregunta así que bueno voy a dar mi opinión este al respecto quizás pueda ser de orientación para algunos hermanos y hermanas durante todo un breve resumen de mi cosmovisión personal el dios altísimo es el todo y la nada la magna presencia yo soy fuente de la creación ser supremo y realidad sustancial la conciencia de unidad se resume en esto en el fondo todo es uno y todo es dios ley de invocación la llamada obliga a la respuesta ley de voluntad divina el hombre propone pero dios dispone invocación diaria a la presencia de dios amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador gracias dios por tu luz amén un mantra de síntesis om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo un mantra de desarrollo om veneración al dios altísimo al verbo divino y a la energía universal consejos morales uno ama al señor dios con todo el corazón dos ama a tu prójimo como a ti mismo tres ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer cuatro disfruta de la vida haz lo que quieras y a nadie dañes creación al señor bafomet la protección apertura de caminos amado señor bafomet entidad incomprendida ángel y demonio del dios altísimo del verbo divino y de la energía universal nosotros te pedimos en el nombre del verbo divino para nuestro bienestar completo y gloria de dios sin absorber el mal karma de nadie que no estés tu protección completa en todos nuestros caminos y que nos abras todos los caminos para que gocemos de todas las bendiciones de dios en todos los planos de existencia amado señor bafomet extiende la luz astral por todo el universo en compasión universal para el bien y la evolución de todos los seres en todos los planos de existencia y si alguien no debe recibir esta bendición entonces que ésta vuelva a nosotros gracias amado señor bafomet que ya nos oíste en el nombre del verbo divino amén oración al sendero de abraxas por la señal de la santa cruz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo om veneración a dios abraxas a la luz astral y al señor bafomet toda alabanza sea dada a dios abraxas padre de las luces y toda veneración sea dada a nuestro maestro lord bafomet luz en la oscuridad príncipe de las regiones oscuras bendito sea el sendero de abraxas y la ondas en el océano de la presencia del dios altísimo el sendero de abraxas es la suprema verdad absoluta y se aprende meditando en el santo nombre de abraxas el padre no creado abraxas es el fundamento de todo y la suprema verdad absoluta nosotros meditamos en abraxas y él nos enseña toda la verdad en nuestro corazón esta es la eterna palabra de dios abraxas yo soy el gran sol central la fuente de la luz astral y el fundamento de toda la existencia adórenme y sean felices abraxas es la fuente de luz y de oscuridad quien nos enseña amor verdad y poder somos sacerdotes del dios altísimo para toda la eternidad y somos ungidos de dios en todos los planos de existencia salve abraxas padre de todo amén bien hermanos esta oportunidad y hablar sobre eso si tenemos que dejarnos pisotear por las personas tóxicas o no bien surge aunque no es exactamente la pregunta que se hizo pero surge de esta consulta que se me hizo en el canal una visitante del canal me planteó esta pregunta hola leonardo gracias por esta meditación mantra me hizo eco el no le teman a la dualidad y llegaron a mí ciertos cuestionamientos el primero es no debemos rechazar en nuestra humana condición que en nosotros existe luz y oscuridad y esto me lleva al equilibrio pero cómo mitigas la oscuridad de otros que personalmente nos daña con luz o con oscuridad o cómo hay un balance si otro u otros en ignorancia nos lastiman con una oscuridad avasallante y segundo entiendo que en el fondo todo es bueno para abraxas todo para nuestro crecimiento y elevación aceptando la felicidad y el dolor que finalmente nos hacen evolucionar en este caso tomando mi primer cuestionamiento si yo decido pedir justicia a baphomet o alguna otra entidad en el nombre de dios altísimo que todo el dolor o la maldad que otro haya infringido en mí se devuelva multiplicado estoy rehusándome a los designios de dios no aceptando que esa oscuridad también forma parte de mi sendero yo creo en el karma pero a veces mi espíritu se intranquiliza ante la resignación que honestamente no me gusta del todo sin embargo acepto totalmente que sin esa oscuridad no hubiese visto la luz te agradezco nuevamente todos tus vídeos y me he sentido más en confianza para continuar comentándote y llega a mí de pronto la necesidad de saber tu opinión saludos divinos bueno me pone un salsito me gusta el salsito la respuesta que le di fue interesantísimo lo que ha comentado mano todos saludos divinos bien vamos a ir respondiendo por partes nosotros las personas que estamos en conciencia de unidad prácticamente tenemos la obligación de ser libres y felices no tenemos por qué soportar a ninguna persona tóxica de nuestro ser inmundo podemos expulsarla con el poder de dios de hecho deberíamos hacerlo porque si no expulsamos a la persona tóxica de nuestra vida somos copartícipes de su pecado y nosotros también acumulamos karma negativo por soportarla miren hermanos perdonando es como somos perdonados pero tenemos derecho a pedir a dios justicia y protección una cosa que podemos hacer para sacar a la gente tóxica de nuestra vida es un decreto en el nombre de dios por ejemplo en el nombre de dios yo decreto que tal persona desaparezca de mi vida y que yo sea feliz gracias dios que ya fui oído amén bueno eso es algo que podemos hacer a un nivel superior ya se encuentra un tratamiento distinto donde se puede devolver el mal a la persona por ejemplo se puede decir así por el poder de la magna presencia de dios yo soy en mí me dirijo a la magna presencia de dios yo soy en ti hermano y le recuerdo que tú eres orden divino hermano envuelvo todas las energías negativas que tú me hayas enviado y envolviéndolas en amor te las devuelvo con mi bendición amén entonces cuando uno hace eso toda la energía negativa que fue enviada en contra de uno queda envuelta en una esfera de amor y es devuelta al individuo que la generó si la persona acepta el envío de amor cambia totalmente la actitud de esa persona hacia uno y se empieza a comportar de la forma correcta pero si la persona se resiste a ese envío de amor ese bólido se transforma en una especie de proyectil que lo atraviesa de lado a lado a nivel energético y que destruye y arruina su vida para siempre pero ya no es culpa de uno es la ley de dios actuando ya a un nivel superior si estas cosas que uno hizo actúan de forma un poco lenta uno ya puede actuar a un nivel más hardcore, más extremo y pedirle a Dios Abraxas o a Lord Baphomet o a cualquier otra entidad en el nombre de Dios que haga justicia y que le devuelva en forma multiplicada todo el mal que nos ha hecho el mal que se nos hizo ya está hecho no es que si lo devolvemos nos negamos a vivir la experiencia la experiencia ya la vivimos o sea, ya está lo que se hizo ya se hizo pero, bueno, es una forma de protegerse también pedir justicia de hecho hasta es una obligación nuestra nosotros, por nuestra condición de ungidos de Dios tenemos la obligación de ser libres y felices durante toda nuestra existencia nuestra vida tiene que ser un goce un deleite y un disfrute casi permanentes hay subidas y bajadas en la vida que a todos nos tocan ungidos o no ungidos pero bueno, nuestra vida tiene que ser una vida en libertad y en felicidad y no sometidos a la voluntad de un tirano no más tiranos directamente no más tiranos de Dios viene todo lo bueno y todo lo malo y todo eso es bueno para nuestra evolución pero a Dios no lo tenemos que juzgar como a un ser humano pero a los seres humanos sí los tenemos que juzgar como a seres humanos no tenemos que soportar que haya ningún tirano en nuestra vida y tenemos la autoridad divina y la obligación divina de expulsar a los tiranos de nuestra vida nuestro culto de veneración a la magna presencia yo soy está en primer lugar y nada nos tiene que quitar tiempo para venerar a nuestra amada presencia yo soy y el culto a nuestra amada presencia yo soy tiene que darnos felicidad plena tenemos que cuidar a nuestros familiares tenemos que cuidar a nuestros hijos tenemos que trabajar tenemos que estudiar tenemos que tener tiempo para todo nos tenemos que hacer tiempo para todo Dios en primer lugar pero no es la iglesia en primer lugar o el diezmo en primer lugar es Dios en primer lugar la magna presencia yo soy y el poder de la flama violeta en nuestra vida entonces tenemos que elevar nuestra frecuencia vibratoria Dios quiere hijos buenos e inteligentes y no quiere hijos tontos que se dejen aplastar por nuestra condición de ungidos tenemos más responsabilidad que los demás para defendernos y para ser felices porque si no seremos castigados por la ley cósmica por no haber utilizado nuestro conocimiento es decir, cuando uno recibe conocimiento espiritual y la conciencia de unidad es el conocimiento espiritual más grande que existe somos uno con Dios cuando uno recibe la iniciación de este conocimiento con eso también viene una enorme responsabilidad de ser felices tenemos que utilizar el conocimiento porque si no usamos el conocimiento vamos a ser juzgados con más dureza que aquellos que ignoraban este conocimiento espiritual tenemos la obligación de ser libres y felices si somos pobres tenemos que ser libres y felices en la pobreza si somos ricos tenemos que ser libres y felices en la riqueza si somos medianos también tenemos que ser libres y felices en esa mediandad siempre tenemos que ser libres y felices es nuestra obligación como ungidos de Dios porque si no seremos severamente castigados no me gusta que mi enseñanza espiritual contenga amenazas pero estoy diciendo una realidad por tener más conocimientos seremos más severamente juzgados que los demás así que tenemos la obligación de defendernos la obligación de cumplir la ley de Dios y en un punto hasta la obligación de hacer cumplir la ley de Dios y eso se hace a través de la oración de la meditación y del decreto perdonando hermanos es como somos perdonados pero eso es en lo físico en lo espiritual tenemos que actuar para nuestro mayor beneficio es nuestra obligación como ungidos de Dios y como ungidas de Dios bueno a ver claro como mitigas la oscuridad de los demás para estar bien no no tienen que mitigar la oscuridad de los demás tienen que ser luminosos ustedes mismos y sus vidas tienen que ser lo más perfectas posibles a veces creamos y a veces destruimos miren tenemos que amar lo que debe ser amado y tenemos que odiar lo que debe ser odiado haciendo más hincapié en el amor que en el odio porque lo que se piensa mucho se agranda pero no teman utilizar un poder espiritual destructivo para defenderse es nuestra obligación defendernos hermanos es nuestra obligación a nivel espiritual y además es nuestro derecho y además nuestra obligación tenemos que ser libres y felices y nada tiene que ponernos obstáculo a nuestra libertad y a nuestra felicidad con energía creadora o con energía destructora tenemos que ser felices y no tenemos que tener un balance de bien y mal en nuestra vida tenemos que estar bien siempre aceptando con estoicismo el flujo de la vida pero también defendiéndonos y luchando por nuestros ideales por ejemplo los antiguos estoicos pensemos en Marco Aurelio Marco Aurelio aceptaba las condiciones de la vida que le tocaban como todo estoico enfrentaba a la vida con estoicismo pero cuando tenía que ir a la guerra se ponía al frente de su ejército y mataba a todos sus enemigos y eso está bien o está mal está bien defendía los intereses de Roma él era un emperador por más estoico que fuese él tenía que cumplir con el propósito que el logos o la razón le había puesto en la vida bueno así tenemos que actuar también nosotros por supuesto no somos emperadores romanos y no podemos ir a la batalla para matar a todos nuestros enemigos no en nuestra vida tiene que ser más pacífica que eso porque somos ciudadanos de repúblicas democráticas tenemos que comportarnos adecuadamente pero el espíritu es el mismo hermanos yo acepto de Dios y de la vida todo lo que me imponga pero no tengo por qué aceptar tiranos en mi vida soy un ungido de Dios y tengo la obligación de ser libre y feliz de cumplir la ley de Dios e incluso de hacerla cumplir porque si no seré severamente castigado y me haré copartícipe del karma de aquel que me tiranice cosa que yo no quiero así que bueno después dice claro hay que perdonar a los enemigos sí hay que perdonarlos hermanos pero tienen derecho a pedir justicia y protección al poder divino y de poner en acción a la ley de causa y efecto para que ustedes también sean libres y felices después bueno hermanos defenderse no es rehusarse a los designios de Dios defenderse es cumplir la voluntad de Dios porque si no la cumplen serán aún más castigados de lo que ya están siendo maltratados si se dejan maltratar están acumulando karma negativo hermanos no están cumpliendo la ley de Dios tienen que defenderse miren el cristianismo le ha llenado la cabeza de tonterías a la gente hermanos dejarse tiranizar no es cumplir la ley de Dios perdonar no es dejarse humillar perdonar es algo que te libera a vos no libera al otro lo que tienen que hacer es vivir felices y vivir en libertad es obligación de ustedes porque si no lo hacen con todo el conocimiento espiritual que tienen serán castigados se hacen copartícipes de la maldad que hace el otro y ustedes no quieren eso en sus vidas porque encima de sufrir acumulan karma negativo aún sufriendo no hagan eso no es la voluntad de Dios que ustedes sufran la voluntad de Dios es que ustedes usen su conocimiento espiritual para ser libres y felices enfrenten a la vida con estoicismo pero también luchen por sus ideales bueno creo que he aclarado ampliamente todo lo que se me ha preguntado a nivel de la ley de causa y efecto y también a nivel de la ley de mentalismo bueno muchas gracias a la visitante del canal por haber hecho esta pregunta creo que puede orientar a muchas personas no tienen que aguantar a nadie tóxico en sus vidas esa no es la voluntad de Dios para ustedes la voluntad de Dios para ustedes es que sean libres y felices y más les vale hermanos que luchen por lograr esa felicidad y esa libertad porque con el conocimiento que tienen esa es la obligación que ustedes tienen es comprensible que acepten el nacimiento la vida y la muerte con estoicismo el flujo de la vida con sus subidas y sus bajadas a Dios no lo podemos juzgar como a un hombre pero a los hombres si podemos juzgarlos como a hombres no tienen por qué soportar a ningún tirano en sus vidas tienen que ser libres y felices esa es vuestra obligación y si no la cumplen o no la intentan cumplir al menos serán severamente castigados por la ley natural tienen que cumplir su propósito como seres humanos y sobre todo tienen que cumplir su propósito como ungidos de Dios y como ungidas de Dios somos seres privilegiados de la creación de Dios los que hemos alcanzado la conciencia de unidad y tenemos la obligación de vivir en libertad y en felicidad bueno creo que he sido muy claro en todo lo que he dicho bueno nuevamente gracias a la hermana por hacer la pregunta creo que puedo orientar a muchos buscadores espirituales en ese sentido no tienen que dejarse tiranizar por nadie tienen que ser libres y felices esa es su obligación divina bueno vamos cortando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser paz a todos los seres